Lili Estefan celebra su cumpleaños en plena cuarentena. La presentadora cubana de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, no esperaba celebrar su cumpleaños debido a la campaña que insta a quedarse en casa y mantener distanciamiento social como medidas para contener la creciente propagación del coronavirus. Sin embargo, sus hijos Lina y Lorenzo no permitieron que su madre, que ama las celebraciones y fiestas, pasara su día especial por alto y la sorprendieron con un pastel y mariachis a las 12 de la noche. La reconocida presentadora compartió un clip en su cuenta oficial de Instagram en la cual expresó, Así me sorprenden mis hijos. Gracias, mis niños bellos. Creo que este será un cumpleaños muy diferente, pero hoy más que nunca celebro la vida, escribió Lili Estefan junto al video del momento tan especial que vivió junto a algunos de sus seres queridos. Los mariachis cantaron desde afuera de la casa, siguiendo las medidas de mantener distancia física. Pero como aún no se ha decretado la cuarentena obligatoria en Estados Unidos, su familia quiso que tuviera un momento alegre en medio de tantas malas noticias que están sucediendo alrededor del mundo. En el video también se ve un bonito pastel de color blanco con flores rosas, con el que le cantaron cumpleaños feliz a la presentadora, quien llegó a sus 53 años de edad. Es de mencionar que la presentadora también recibió una sorpresa virtual de parte de su tía Gloria Estefan, que le cantó el feliz cumpleaños con su guitarra por videollamada. Su tío Emilio también la festejó con una adorable fotografía que sacó especialmente del baúl de los recuerdos para darle una hermosa sorpresa a Lili Estefan. Junto a dicha publicación se lee Feliz cumpleaños mi querida flaca, que felicidad y que orgullo, gracias por tantos años de felicidad y amor. Esta foto es del día de tu bautizo, lo mejor para ti siempre y ya que no podemos vernos, muchos abrazos y besos cibernéticos. Le escribió Emilio junto a la foto. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. Gracias por ver el video.